¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Bien, en este video vamos a continuar este nuevo desafío en el que podemos conseguir un cofre legendario Y... está bien, está bien, vamos a darle, vamos a ver qué tal nos va Me ha ido, bueno, razonablemente bien, no me quejo Bueno, la verdad que sí, tocan unos pinches equipos vinculares, hijos de la chingada, pinche Jonas Ponme equipos mejores, cabrón Bueno, entonces, pero antes, una cosa, YouTube está quitando suscripciones Me han dicho que no les notifica, muchas veces me han comentado mucho que no les notifica Entonces, si quieres no perder, si te gustan mis videos, si no te quieres perder ninguno Por favor asegúrate que estés suscrito al canal, que tengas la campanita para que te notifique Para que estés bien seguro que te va a notificar Y ya, por últimas, sígueme en las redes sociales En las redes sociales, las tendrás en la descripción, tendrás mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram Bueno, la página de Facebook, ahí publico siempre los videos Cuando subo un video también siempre lo publico ahí por si alguien, no sé, para los que no utilizan Twitter Para que puedan informarse por Facebook, así que, bueno, lo tendrán también la página de Facebook Twitter, en Instagram Voy a tratar de empezar a volver a subir fotos muy seguido Sí, 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 yo sé, yo sé Me hace falta subir, pero bueno Entonces, ya, amigos, pues ahí está Otra cosita, bueno, sí, ahorita empiezo a atacar Pero es que, en serio, en el anterior video Gracias por todo el apoyo y todo, pues, pero Ay, cabrón, no pueden ver Algo porque, uy, se prende Porque, bueno, a ver Me dijeron que se veía una muchacha, tal muchacha En el minuto 11 con 8, creo Sí, muchísimos comentarios Yo sé, tranquilos Que se le olvidó cerrar el porqui No, 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 tranquilos ¿Qué es? ¿Entonces qué es eso? Miren esto Bueno, voy a minimizar esto de aquí Voy a abrir esto acá ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi fondo, chingado Relajen la pechuga A ver, esto, esto se vincula aquí, ¿verdad? Upa, upa, upale Esto es mi fondo Sí, me gusta este fondo Me gustó El otro día lo encontré Por casualidad Por obras del destino Y pues dije, pues, vengase Vengase a mí Y miren esto Esto Ay, cabrón, espérate, no Este, ¿dónde estás? Es este, sí Es este Sí, esto es un fondo Esto es un fondo de pantalla Acá están todas mis Este, ¿qué se llama? Los íconos O íconos, como se diga Creo que es ícono Pero bueno Entonces, aquí está Aquí está, es un fondo de pantalla Así que tranquilos Relajados Aquí Es que en serio Comentarios en Facebook Muchas fotos en Twitter Y bueno, 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 bueno Ya, ahora sí Empecemos a atacar de una vez Porque si no Esto se va a descontrolar Más de lo normal Bien A ver ¿Qué elegirían ustedes? Es muy difícil, ¿no? Sí, lo sé Es muy difícil Sí, chingado No, no, la neta no Me encanta el mago eléctrico Oye, ¿está medio en cámara lenta ¿O soy yo? Está medio en cámara lenta, ¿no? Bueno, prefiero utilizar el golem Cementerio, ¿ya qué? Pero le di la valquiria Cementerio No, es que si no No, no, no Si no, no voy a poder hacer nada de daño Prefiero ahorita llevar Prefiero ahorita llevar La verdad, qué veneno Por si mi compañero no lleva cartas Que hagan mucho daño de salpicadura Me iba medio lag esta cosa No sé si notaban que iba en cámara lenta Oye, ¿soy yo o en cámara lenta? Bueno, da igual Ah, por cierto También muchísimo like Muchísimo, no sé, apoyo En serio En verdad, muchísimas gracias Es uno de los videos que tienen muchísimas Muchísimos likes Simplemente con Y no teniendo tantas vistas Pues así que pues se los agradezco mucho Así que Entonces voy a seguir trayendo Mis batallas Que hagan competiciones Y cosas así Medio importantillas O importantes Para quien tendría el pendiente Vamos con esto Perfecto Lo matamos Tenemos golem Tenemos golem Tenemos abuerzo Tenemos inventario Ojo Golem es una de las cartas Que está fuertísimas El leñador El leñador Hijo de la chingada Una de las legendarias Fuertísísísísísísísísimas Bueno, tú suéltale No Esto aquí Bueno No mates a la No la mates, no la mates Por favor, no la mates Bien, no la mato Perfecto Y ¿Qué hacemos aquí? Bueno, soltamos otra de estas Y a ver No sé ustedes Pero a mí a veces se me complican Mucho estos pinches desafíos Porque me tocan O unas cartas bien culeras O un equipo bien baboso Hijo de la chinga Bien wey el menso Bien wey el menso No, bien menso el vato Mira No, relaja la pinche pechuga Cabrón Ay ni modo Tengo que soltar esto aquí Es que no quiere soltarlo Bueno, bueno Tranquil Oye ya le vamos ganando De hecho A ver Princesa Sigue haciendo un poquito de daño Bien Perfecto Ok Es el leñador Está haciendo su chamba Bien Y eso que ya empieza Y eso que Bueno Vamos Espera, espera, espera Pumba Perfecto A ver Mátalo, mátalo Por favor Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Que no le pegue la turre wey Que no le pegue la turre wey Ándale Esparo Y la princesa No la van a matar acá Si no le soltamos nada más Espíritus de fuego Pero bueno Ya es tarde para él Bien Me suelta un ¿Qué se llama? Un minero horrible Para llorar Ok, perfecto La verdad que está bastante Poteable la cosa Sí Que el dinero en el video También se me hizo muy botana Es que leo sus comentarios En serio Si ponen un comentario Cualquier cosa Los leo Que muchos les daba risa Que la nueva palabra Pues que es por la misma compañía Ya sé Poteable, potable Es la misma compañía Chingado Sí, pues es que Viene donde mismo Entonces Vamos a soltar esto por aquí Para tanquear Vamos a soltar esto también por acá Y seguimos avanzando Bueno Ni le solté el cementerio Pero ahí te va pues Bien Perfectísimo Esto por aquí Sí, yo sé Es que utilizo yo Unas palabras muy raras Pero Está bien Importar A la gente Mucha gente Si le gusta Otra gente Se saca de onda Otra gente no le gusta Pero pues Es principalmente La gente que le gusta Así que pues bueno No pasa nada Si le sigo diciendo Hay que defender Como una loca Bueno, ya no Ok, continuamos Soltamos el cementerio Eso ya no lo puede defender fácil Soltamos un venenaco Por acá Esto por aquí Le soltamos un leñador Yo sé que tiene un megasbirro Pero no le hace El chiste es meter mucha presión Por ahí Vamos, vamos, vamos Terminamos la torre Perfectísimo Gigante noble Ganamos la partida Se burla Pero no es pedo Y yo voy ganando Yo por mí no me aguito Ok Díganme los comentarios A ver cuántos de ustedes Ya me gustaría Porque Cuántos de ustedes ya lo consiguieron Porque a veces No sé Se complica Y ojo Me agrada que en este desafío No Dieran buenos premios La verdad Al fin Ya se había tardado El pinche Jonas No sé si habrá otro desafío De estos No sé No sé la verdad Pero Pero sabe No Es la verdad Esqueletos ¿Por qué? Porque no se suele llevar ahorita Zap Bueno No sé por qué no se suele llevar Sino que Oye ¿Por qué va tan con medio lag? Porque No puedes elegir exactamente No puedes elegir exactamente Las cartas que quieres llevar Exactamente Bueno Cuatro sí Pero De todas las cartas que hay No puedes elegir Prefiero llevar un Miner Tiene baby Tengo arqueras Tiene tránsito infernal Yo pienso que Nos puede servir Más un Un globo Porque tengo esqueletos También tengo Muchas cartas para parar el miner Y así que Pues no hay ningún problema Vamos a darle Ok Me toca con el equipo Con YOLO Bueno Pues YOLO Pues YOLO Contra chinitos y japonés Bueno es la misma compañía Es la misma chingada Chino japonés No los distingo Pero Pero bueno Bueno si los distingo Pues son chinos Si son los chinos ¿Verdad? Y un coreano No entiendo Pero bueno A ver Esto lo voy a soltar por acá Ay chingada Madre Bueno Es que no quería soltarlo Desde muy por delante Primero hay que No le hace así Hay que relajarlo un poquito Vamos Matalo 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 Bien Ahí ya me soltó un chingo de cartas El wey perro Chuchu este Yo sabía la verdad Que el globo no llegaba Pero Oye pues tiene Ay que wey esto Es que tiene el El veneno Así que hay que tener mucho cuidado Bien Gigante Perfecto Gracias Y otra casilla acá Ay se me fue Quería soltarlo junto a la otra casilla Porque Así no se me distraería No le sueltes el puto No seas pendejo Pinche vato Baboso Ay estúpido humano Bueno al menos un globo pega Bien 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 torre Vamos Uy que le he hecho una Que pinche le he hecho una Que no pega por acá Tú sueltale algo Si no Ay pero es que Sacrificio Sacrificio No le pegues Bueno Mira Primero voy a soltar Primero algo por acá Porque no quiero regalarle Bien Utiliza el gigante como tanque Utiliza el gigante como tanque Eso Eso Parece que ya va agarrando la onda Cabrón Ay por favor Por favor Por favor Ayúdame a acompañarlo A matar esto Por favor Vamos 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 No Vamos Dragon infernal Ese es tumba la torre Perfecto Ese tumba la torre No 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 Es que le están pegando dos torres Pégale uno Pégale uno Pégale uno Ay es que me Por distraerme por allá No es que no le puedo soltar nada acá Mira por qué le sueltas por distinto Bueno Vámonos así Lo que caiga Vámonos Con todo 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 Con el muro Con el muro Toma 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 Perfecto Y vamos a ver Que hay dentro De este cofre Dentro de este De este cofre Si vamos a ver Que hay dentro Del cofre Que la verdad Bueno Tengo un rato Que no abro Un cofre legendario Siendo sincero Y Ay wey Es que este pelo Está muy chueco Mira Mira Está medio Medio chueco Está medio chueco El wey Hay que enderizarlo Enderízate Ay no se me enderece El wey Pero bueno Abrimos nuestro cofre legendario Que la verdad Bueno Ajá Ajá Le hace falta abrir uno Le hace falta abrir uno Si Ah pues ya lo abrimos Verdad Bueno abrimos el cofre legendario En 3 2 1 No se cual legendario Quiero la verdad Pero yo quiero una buena O sea Vamos Buenísima Chulada No 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 Mi legendaria favorita De hecho No la neta no Ok Entonces champions Está bien Está bien Conseguimos esto Y vamos a abrir este cofre De una vez Ya que estamos aquí De una vez A ver si nos sale Algo potable Algo bueno pues Morteriño Murcielaguiños Espiritiño Es que ahora si elijo La chingada Me sale el cabrón Mamahuevo Después de que ya lo mejor Bueno después de que ya Lo puedo mejorar El cabrón Verdad Ahora si ya me sale Wey Tamales Tamales Ay Pero bueno Pues si Pues si Tengo una ofertilla Ahí pero no No quiero comprarla Entonces champions Cuidate para terminar Con este video Simplemente voy a mandar Un saludos a las personas Que están suscritas al canal Que comentaron en el anterior video Recuerdo Activar Les recuerdo Que activen campanita No se Que le den like al video Y que estén Que comprueben Que están suscritos al canal Porque youtube A veces desuscribe a la gente Y pues entonces Para que no les pase eso Para asegurarnos Que no les pase eso Ok Vamos a comprar unas semillas Mientras Y vamos a buscar Los comentarios del anterior video Que muchas gracias Me gusta De vez en cuando Me pongo a leer Sus comentarios Pues entonces Un saludo para Francisco Medina Para Código Te la comes perro Para Hillary Maite Para César Salinas Para Omar Robles Para Pato García Para lo mejor De Clash Royale Para Kirito Mi Kake Asuna Lava Para Chino Chino Para Dan Pan Filo Para Sebastián Acevedo Para Alfonso Ramos Y un último saludo Para Lalo Erex Para Kenny Y para By Francisco Co By Francisco Co Clash Royale Y bueno pues entonces Champions Que no se termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente Ay ya se me olvidó Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao ¡Suscríbete!